¿Abajo? Abajo como un chego culeado Ahí está Arriba 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 Ay, güey Después ven medio tranquilo, amigo No entiende ni güera qué pasa Digo, van a ver esto en tipo de rap Bueno, vamos para la vince, no, güey Vamos a tener a mi ZAPE Hay El Niño Hay El Niño ¿Abajo? Basta, Harry Potter Que no... Dios, ya está Bueno Me cago en tus ancestros No, está muy loco Rotskuar, amigo Es muy nazi el chonco Es muy nazi Increíble la tracción Oye, mira esta foto, mira esta foto Que esto es Steam de Goscu, pero es el Steam de Rotskuar Oh, se queda buenísimo ¿Qué pasó con el Bitcoin, boludo? Fue literalmente ¿Qué pasó con el Bitcoin? A esta hueá se le puede niquear algo atrás Cualquier hueón le pone una mierda ¿Qué pasa con el Bitcoin? 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 ¿Qué pasa con el Bitcoin?